Es impresionante que tengamos en esta región la capacidad de producir alimentos para China, para Sudáfrica, para Portugal, para Roma, para un montón, 60 países que además haya abastecimiento de mercado interno, tanta mano de obra local. Por eso es importante tener un gobierno que le ponga acento a la industria. Le contaban que en los costos de la empresa, el tema del valor de la energía, que lo sufren en los hogares la mayoría de los vecinos de Sarmiento, lo sufren las empresas como Granja Tres Arroyos. El tema, sin duda, de la dolarización de parte de nuestra economía, hace que el maíz, que la soja, que son insumos fundamentales para la alimentación de los pollos, que se han subido, y además el tema de la cadena de valor. Fíjese lo que pasa con, veíamos el empaquetado de producto al vacío para venta para Walmart, y Walmart tiene un 40% de diferencia del precio que sale de Granja Tres Arroyos al momento que entra en la góndola. Eso es lo que le roban al consumidor. Y eso tiene que ver con un estado ausente. Yo creo que es muy importante que tomemos conciencia que cuando ganan las grandes empresas de luz, de gas, de petróleo, con decisiones que inclusive algún vecino de ustedes hizo rica, alguna petrolera o alguna empresa de luz, lo que termina pasando es que pierden los talleres de costura, pierden las empresas como Granja Tres Arroyos, y pierde el laburante. Los jubilados son los grandes perdedores de esta etapa de la Argentina. Se va a encontrar ahora con empresarios del sector textil, uno de los sectores más golpeados de la economía, ¿no? La economía argentina está toda golpeada. Acá ganaron 10 empresas. Ganaron las empresas de luz, con la dolarización de tarifa, ganaron las empresas de petróleo, de gas, y perdieron más de 15 millones de argentinos. Perdieron las pymes, perdieron los pequeños y medianos productores, perdieron los jubilados. Y cuando pierden los sectores del consumo en la Argentina, actividades como la textil se caen. Porque, no nos olvidemos, 70% del empleo en la Argentina es pymes, 80% de la economía argentina depende del mercado interno, depende de la capacidad de consumo que tiene nuestro trabajador, nuestro jubilado. El gobierno de la provincia hizo perder contra la inflación a los docentes, a los trabajadores estatales y a los jubilados provinciales. El gobierno nacional recortó 15% de las jubilaciones. Lo hizo en cuotas, en lugar de, de una vez, como hizo Cavallo, lo hizo en cuotas. Conclusión final, entre la pérdida de cobertura de medicamentos, el ajuste del 15% de las jubilaciones, y la pérdida de las jubilaciones contra la inflación, los jubilados son las grandes víctimas de la economía de Macri. Y nosotros lo que tenemos que hacer es volver a poner plata en el bolsillo de los jubilados, con el fondo de garantía, recuperar las jubilaciones mínimas, con el acuerdo de PAMI, con el gobierno nacional y con los laboratorios, ir a la cobertura del 100% de los medicamentos, y además que se empiece a usar el fondo de garantía de los jubilados, no para prestarles plata a los jubilados, como vemos hoy. El gobierno le cobra una tasa usuraria al jubilado que le presta su propia plata. Cuando en realidad el desafío que tenemos es que el jubilado pueda volver a hacerse el viajecito, a comprar el regalo al nieto, recuperar la capacidad de compra, es muy, muy importante. No va a ser fácil, ¿no? Mire, por eso nos juntamos todos, porque no va a ser fácil. Es más, muchos de los que hoy equivocadamente apoyan a este gobierno el 11 de diciembre los tenemos que ir a buscar, porque la reconstrucción de la Argentina después del fracaso estrepitoso de Macri va a necesitar de muchos acuerdos, de muchos consensos, y sobre todas las cosas van a necesitar de un trabajo de construir políticas públicas, en la educación, para los jubilados, en el empleo, para la pyme. Es muy, muy importante que construyamos entre todos. Gracias. 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 Gracias.